TESORO MÍO, SIEMPRE MÍO. LLEGÓ EL MOMENTO DE CONVERSAR CON EL QUERIDÍSIMO GUILLERMO DÁVILA, CANTANTE Y ACTOR, QUE SE SERÁ PRESENTANDO ACÁ EN PUERTO RICO, EN AGUADA, EN SAN TURCE Y EN PONCE. MÁS ADELANTE LE VAMOS A DAR MÁS INFORMACIÓN, SEGURO, PARA QUE ESTÉ PENENTE AGUADA, SAN TURCE Y PONCE. VOY A ESTAR EN PARTE DE LA ISLA. OYE, SÍ. MIRA, QUE HAY DE CIERTO QUE EN PONCE, YO SOY TURISTA AQUÍ, YO CONOJO ALGO, PERO EN PONCE QUE LAS MUJERES SON MUY CELOSAS. EN PONCE Y EN SAN JUAN. O LOS HOMBRES. EN PONCE Y EN SAN JUAN Y EN TODA LA ISLA. PERO PORQUE TÚ QUIERES SABER. NO, 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 PORQUE YO RECUERDO UNA MUCHACHA QUE SALÍA CORRIENDO DE ALLÁ PARA ACÁ, HUYENDO DE UN NOVIO. DE PONCE A SAN JUAN, CORRIENDO, HUYENDO DE UN NOVIO. ELLA HUYENDO, ELLA CORRIENDO DE UN NOVIO QUE ERA MUY BRAVO, MUY CELOSO, NO SÉ. MIRA, QUÉ BELLEZA. MIRA, MIRA, SON NUEVO. ESO ES. ESO ES. ESO ES. ESO ES. ESO ES. ESO ES CHAYAN. 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 ESO ES CHAYAN CON ESE CUERPO. CON LA GODERICH, CON IVON GODERICH. MIRA, CON IVON. TÚ SABES COMO ME DECÍA, HABÍA ALGUIEN Y ME DECÍA, NO VALE, ESTÁS TRABAJANDO CON LA BOCA FISH. ESO ES LA BOCA FISH. ESO ES LA BOCA MUY BONITA. LO MIO ME LO DEJAN EN LA OYA. ESO ES QUE EL REFLEJO, ES IVON. TÚ TE ACUERDAS DE LOS SITIOS QUE ESTUVISTE CUANDO HACÍAS SOS EXTERIORES. OYE, NO ME ACORDARÉ LOS NOMBRES. OIGAN, OIGAN. ¿QUÉ ES ESO? Y JUAN DIEGO, PIRATAS LOCOS DEL MAR, DE LA TIERRA Y EL UNIVERSO. ESO DEFINITIVAMENTE TE ESTÁ SALIENDO DEL LIBRETO AHÍ. QUE CON DIEGO ESTÁ SALIENDO DEL LIBRETO. AQUÍ CON DON DIEGO TE TENGO, NO TENGO, NO TENGO. NO, QUE QUEDÓ BRUTAL. BUENO, PERO ESTÁS EN CONCIENTOS. VEN ACÁ. CON TODOS TUS ÉXITOS, CON TU BANDA VAS A ESTAR... CELEBRADOS 30 AÑOS. 30 AÑOS. 30 AÑOS. ESTE HOMBRE TIENE ÉXITOS QUE JAMÁS NUNCA NADIE OLVIDA. 30 AÑOS. ¿CUÁS LA GACIÓN QUE MÁS TE PIDEN? ME PONGO A PINTA. Y TE HECHO COLORESTE. Y NO SE TE ACABAN LA PINTA. NOCHE TE RESTRIEDO LENTAMENTE. O SEA... PERO ESO VEN LA LEGRADOS. SÍ, PERO EL CONCIENTO HA CAMBIADO. SON 30 AÑOS. NO, NO, ESTOY HACIENDO TEXTO CREATIVO. Y HACENO IGUAL QUE ALLÁ. MIRA, EL 17 ESTÁ EN AGUADA. EN AGUADA. EN MELLA SAT ES AL ouvada PAS. ES VER LO MÁS IMPORTANTE ES QUE HAGO ENTRE EL 17 Y EL 18. DESPÁS DEL CONCIENTO LO PRIMERO QUE ME HAGO ES PRORMIR. Y TRUE V datasets Y RUMBO PARA ACÁ... QUE ME VOY A PRESENTAR EN SAN TURSE VOY A VER SI EL RADIOTELESCOPIO DEL AGUADA DEL AGUADA PARA ACÁ. ¿Ves a revisarlo y broma? No te da tiempo. Y entonces... Después vas para Ponce, o sea, que de acá vuelves otra vez para el centro de la isla. Sí, entonces quiero ver si paso por un parque de agua o algo, desde el Museo de los Niños, el Museo de los Animales, para ver si me dan trabajo ahí. Sí, pero entonces tú vas acá en la Kennedy, ¿verdad? No, no, sí. Tienes que venir acá, entonces. ¿Ves? Santurce. Y te vas el 20, no te da tiempo. No. ¿Te vas el 20 de Puerto Rico? No, el 20 me voy. ¿Qué voy a saber yo cuando me voy? Me voy. ¿O te quedaste, bueno, te quedas unos días en Puerto Rico? Yo me quedo unos días en... No, yo me tengo que ir, yo tengo presentación en Miami. Ah, o sea que ya sabes, 17 Bellas Artes de Aguada, 18 Bellas Artes Santurce y 19 Teatro La Perla en Ponce. Estas son las celebraciones de los 30 años de este queridísimo actor, cantante, compositor también. Ya, vamos a cerrar. Para cerrar, ¿qué es lo más que tú recuerdas de la isla? Este... Oye, es que yo andaba en motora, ¿sabes? Ajá. Donde vivía, creo que era Miramar, Villamar. Miramar, Miramar. Miramar. Ajá. De Miramar agarraba allí la Valdoriotti, ¿sería? Sí. ¿Será? Sí. Yo creí que me estaban aplaudiendo porque me acordé el nombre. ¿Qué? ¿Qué? ¡Gracias!